¡Oigan! ¡Despierten! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Soy yo! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¡Carnívoros! ¿Han visto a Simba? Creí que estaba contigo. Sí, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿No lo verás aquí? El rey ha regresado. No puedo creerlo. ¡Ha regresado! ¿Regresado? ¿A dónde? ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y el Simbio quién es? Regresó a retar a Scar. ¿A quién? A Scar. ¿Quién va a estar? No, no, no. Es su tío. ¿El mono es su tío? ¡No! Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como rey. ¡Oh! ¡No! 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 Es espantoso, ¿no? No quería creerte. ¿Por qué regresaste? Porque me di cuenta de que huir de los problemas no resolvería nada. Tal vez no cambie el pasado, pero puedo hacer algo por esto. Lo haremos juntos. Será muy peligroso. ¿Peligroso? ¡Ja! ¡Yo me río del peligro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le veo lo gracioso a esto! ¡Timón! ¡Pumba! ¿Qué es lo que hacen aquí? ¡Para servirte, majestad! ¡Ah! ¿Vamos a pelear con tu tío por esto? ¡Sí, Timón! ¡Este es mi hogar! ¡Ah! Pues tu hogar necesita muchos arreglos. Bueno, Simba, si es importante para ti, estaremos contigo siempre. ¡Hienas! Odio a las hienas. ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? ¡Carnada! ¡Buena idea! ¡Oye! Por favor, Timón, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te toca una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará. Tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? ¡Sí, sí, sí! ¿De tocino? ¡Yop, yop, yop! ¿Es un cerdo? ¡Yop, yop, yop! ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!